Hola, soy el triunfo David Alejandro Montesrayón, pertenezco a la normal de Chalco en la licenciatura en educación primaria y estoy viralizando la lectura. Voy a compartirles la obra titulada La partida del autor Alberto Chimal. Una madre vio morir a su hijo en aquel temblor espantoso, el que destruyó la ciudad de Apa. Pero no pudo resignarse a su muerte y rogó a los dioses que se lo devolvieran. Los dioses compadecidos no dejaron que el alma del pequeño entrase en el otro mundo y la devolvieron a su cuerpo. Pero ya saben cómo son los dioses. El cuerpo no dejó de estar muerto, no se aliviaron sus múltiples heridas. Así que el corazón de la madre pasó de la dicha de tener a su hijo, de no haberlo perdido, al horror de ver sufrir a la pobre criatura, prisionera de su carne lastimada. Y luego vino el asco, sí, el asco, porque el niño comenzó a pudrirse y los gusanos lo devoraban. Y gritaba llamando a la muerte, pero como he dicho, ya estaba muerto. La madre enloquecida lo apuñaló una vez, dos, tres, muchas. Luego lo apedreó, lo envenenó, lo estranguló. Pero el niño solo gritaba, solo sufría. Al fin ella tomó entre sus brazos la piel rasgada, huesos rotos, sangre negra, y lo arrojó a las llamas de una hoguera. Y el desdichado ardió, y fue humo y ceniza, y el viento lo dispersó, y lo confundió con el aire. Y entonces la madre se consoló bien o mal, pero no debió hacerlo, porque en esos restos impalpables estaba aún el alma doliente, y esa alma sigue hoy en el mundo, dispersa pero viva, como lo sabe todo aquel que respira, que abre la boca, y que desciende de pronto la tristeza. Muchas gracias.